La segunda y última jornada de la moción de censura ha arrancado cargada de acusaciones por parte del candidato, el economista Ramón Tamames, que ha reprochado los portavoces de los grupos parlamentarios el tono de sus intervenciones. Señora Presidenta, usted debería advertir a algún diputado de que debe hablar de otra manera, no manera de recibir a nadie y menos a un candidato. Y también entre PP y PSOE, echándose en cara a cuestiones de corrupción. Y terminar enfangado en casos como el de Tito Berni, con dos presidentes de su partido condenados por los seres o investigados por chivatazos. Hablamos de suministro del interior al que el fiscal pide 15 años, hablamos de cómo irse de vacaciones con un narcotraficante. Y también sobre el uso de la propia moción de censura. Un mecanismo excepcional para revertir el rumbo de una nación que se ha convertido en una suerte de herramienta para la promoción personal. Gracias, señor Tamames, por esta nueva oportunidad para desenmascarar a los odiadores profesionales. En este sentido, Tamames ha criticado que los portavoces hayan convertido las sesiones parlamentarias en mítines, enmarcados en las elecciones del 28 de mayo.